Bueno, en esta oportunidad vamos a dar la presentación del video preparación de la caigua rellena. Les habla el chef Rafael Puchín desde la ciudad de Lima, Perú. El primer proceso es el corte y la limpieza de las caigüas. Esta debe ser un 70% del total y el resto como una tapa de la caigua. Y se dice que se hace una limpieza de las pepas para permitir que el relleno ingrese. Acá vemos escena de nuestra clase. De hace el día lunes, el lunes cayó el día de mayo. Y el relleno que es a base de cebolla, de ajos, perdón, ajos, carne molida, sal, pimienta, comino, aceitunas, pasas y huevos pasados. Y perejil finalmente, perejil picado. Y pan remojado en leche. Este es el relleno. Que tiene que secarse, pasar por una sartén hasta que este se seque un poco. Veamos escenas de la caigua ya previamente limpia. Ahora iniciamos el procedimiento. Este es el procedimiento del relleno. Que es ajo, una cucharada de ajos. Dos cebollas en corte brunoise. Esta se debe freír hasta que la cebolla se vea transparente. Luego, se ingresan las carnes molidas. Una cucharadita de pimienta, una de comino. Y tres cucharaditas de sal. Luego que esto se cocina bien, se agregan las pasas. Picadas de preferencia. Luego, se agregan las aceitunas. El huevo picado. Y pan remojado en leche. Esto se va a rellenar dentro de las caigas. Y aparte, se va a hacer un aderezo, una olla, a base de ajos y tomate. Estas son las caigas ya rellenas. Esperando que el aderezo del tomate con el ajo se cocine un poco. Y sobre esta base, se van a colocar las caigas con el relleno. El tiempo de cocción es de 15 a 20 minutos. Hasta que las caigas se vean cocidas. Se podría decir que el tiempo de duración, el tiempo de que se inicia el relleno y todo el procedimiento es aproximadamente de una hora. La dificultad de esta receta es de media a difícil. Acá vemos escenas cuando ya hicimos el aderezo del ajo con el tomate. Y estamos, ya lo habíamos colocado y se completa con un poco de fondo de pollo hasta cubrir las caigas. Finalmente, cuando ya vemos las caigas cocidas, se le agrega huevo batido. Y esperamos unos 10 minutos más y listo para servir. Eso es todo amigos y fue Rafael Puchín desde la ciudad de Lima, Perú. Y finalmente le dejamos la página web para mayor información sobre nuestros cursos. Muchísimas gracias por su atención. Gracias por ver el video.